Bueno amigos, acabo de llegar del gimnasio y dije delante de mi casa, pues han venido algo de gente, no sé qué están haciendo, como una especie de espectáculo. Cada verano vienen y hacen un espectáculo aquí en el parque delante de mi casa y dura como 4 o 5 horas, medio día casi. Así que nada, os voy a enseñar un poco, ponen música, ponen un par de cosas, un espectáculo. Ahora veréis. No se ve nada, bien, personal por el móvil, yo he tenido la cámara, hubiese sido una maravilla, pero con el móvil no se ve nada. Intentaré acertarme. Pues bueno, no se entiende gran cosa, pero es un pequeño espectáculo. Y está bastante bien. Hay una chica que está ahí, aquel hombre está lanzando unas manzanas alrededor de la chica, que alrededor de ella pues hay unos pinchos, unos clavos, y las manzanas pues estaban clavando dentro de los clavos. Perdóname mi Parkinson, es que acabo de volver a la chica, se me tiemblan los brazos de tanto cansancio. No puedo aplaudir, que tengo la mano ocupada. Está bien, pero creo que este es el final, ¿no? Llevan como cinco horas aquí, poniendo música, una pequeña fiesta, digamos. Y como puedes ver, hay un montón de gente, todo el barrio se ha reunido aquí, está lleno de gente, muchísima. Por lo menos hay, hay como 300 personas o más. Sí, son más de 300 personas. Todos felices, yo he venido ahora al final, son las 10 de la noche y pues ahora he visto esto. A ver si hacen alguna cosa más, o aquí se acaba. Bueno, veo que la gente está recogiendo, se están yendo ya. O tal vez no. No, ¿qué están haciendo? A ver. Perdóname. Mira la gente. Qué pena que no tenga la cámara, porque justo ahora no está. Ahora está hablando en catalán, bueno, les está dando las gracias por haberles acompañado durante el espectáculo. Yo sé que les ha costado bastante hacer este espectáculo. Y está presentando pues los actores. El nombre de los actores, quiénes son. Han habido también obras teatrales. Ha estado bastante bien. Por lo que veo a la gente le ha gustado. Yo me he perdido todo, todo el espectáculo. Pero bueno, ya habrán otros. Ah, dice que aún no nos podemos ir. Que nos dará una birra, una Coca-Cola, una bebida. Y ahora he llegado al final. Y a ver si consigo una bebida gratis. A aprovechar, ¿no? Qué pena, eh, con la calidad del móvil. Es que cuando necesitas la cámara, pues no está. Bueno, yo creo que me voy a ir ahora en casa, porque acabo de, estoy todo sudado y, bueno, tengo frío. Ahora más es por la noche, tengo frío. Nada, gracias por ver el vídeo y nos veremos en próximos. ¡Vale, pues ya está!